Departamento tipo loft en edificio de Niemeyer. Departamento con múltiples escenas. Mobiliario se convierte en un elemento arquitectónico. Restaurante con aire playero en Shanghái. Con PM Steel despierta el color. Estas son las noticias de actual interiorismo, transmitiendo desde el showroom de PM Steel. En la remodelación de este departamento, dentro de un bloque en Sao Paulo, diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer, reveló su techo a canalado original y muros de concreto entablerado. Los arquitectos eliminaron una serie de paredes divisorias para crear tres espacios largos que se conectan a las ventanas en cada extremo, lo que permite una gran cantidad de luz natural y ventilación. El lenguaje industrial se refuerza en el interior, con un estante montado por el cliente en un marco de acero y en la cocina, con armarios de acero. El elemento protagonista de la renovación completa de este departamento de 25 metros cuadrados, ubicado en pleno centro de Madrid, fue un biombo plegable, que se adapta a la geometría del departamento con un sistema de guías integradas en techo y piso, convirtiendo el espacio y conformando diferentes disposiciones domésticas, cerrando el dormitorio, la cocina o dividiendo la casa en dos, permitiendo alterar diferentes escenas domésticas, como si de un teatro doméstico se tratase. Nuevas jerarquías y distintos niveles de intimidad articulan el espacio en este departamento adaptado a un joven guionista y periodista de cine. En el diseño, un módulo fijo que aloja la cocina y una bodega dividen el entorno en espacios separados y definan la sala de estar desde la cual un pequeño pasillo conduce al baño. El dormitorio está ubicado dentro del mismo módulo. En los laterales, armarios y espacios de almacenamiento de madera rodean el colchón, mientras que una cortina deslizante separa la zona de dormitorio del pasillo, creando un espacio privado. Estudio Doho desarrolló un concepto player urbano para un restaurante nuevo con sede en Shanghái. El espacio de 32 metros cuadrados situado en la planta baja de una antigua casa que da la calle es una declaración audaz con su fachada azul degradado y encimeras inspiradas en las tablas de surf. El objetivo era crear un restaurante moderno que reflejara los orígenes hawaianos de su comida. Al interior, se creó una llamativa pared de mosaicos degradados que representan el mar que se encuentra con el cielo. En días pasados, el Instituto del Color Pantone nombró al Pantone 183838 como color del año 2018, que corresponde a un tono violeta intenso llamado ultraviolet. Hoy, PM Steel dentro de sus lanzamientos destaca su gama de colores que despiertan a la creatividad cualquier espacio de oficina. Y como este color 2018 denota originalidad, ingenio y mente visionaria, te invitamos a visitar el nuevo showroom de PM Steel para crear los ambientes que necesitas llenos de estilo y color. Para más información, visítanos en el enlace arquitectura.com y en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y recibe todos los días las mejores noticias por actuar interiorismo.